¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de...! ¡Ah! 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 ¿Ah? ¿Qué? Señorita Samyung... ¿Estás invadiéndome? Solo devuelvo lo que te pertenece. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh Dios mío! ¿Lo maté? ¡Oh Dios mío! ¡Lo siento mucho! De vez en cuando es bueno recordar el mundo físico. No tenía idea de que eso realmente te haría daño. ¡Ah! ¡Ah! Lo pensaré. A la otra solo llama, ¿de acuerdo? Sí. A tu novia no parecía gustarle eso la última vez. ¿Ah? Novia... No... ¡Mónica! Es solo... No te preocupes. Ok... Bueno... Gracias. Lo mismo digo. ¡Ey! ¡Qué sorpresa verte aquí! Sí. Ya que aquí es donde trabajo. No... No... Quise decir... ¿Qué te sirvo? Lo de siempre, supongo. Lo tengo. Así que... ¿Pudiste ver algo bueno esa noche? ¿Qué noche? En el cine. Cuando querías ir. Ah... No la pusieron. Ten un buen día, Sam. Ah... Sí. Tú también. Hasta luego. O... Tal vez mañana a la misma hora. ¿Gusta que la lleve? ¿Qué? Ah... 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 ¿Realmente no seguirás la historia en Webtoon? ¡Lea Let's Play solo en Webtoon!